¡Sonsureño! Mi vecinita me ha invitado a bailar Mi vecinita me ha invitado a bailar Pero no voy porque me pude enterar Que su intención es hacerme emborrachar Pero no voy porque me pude enterar Que su intención es hacerme emborrachar Si me emborracho no me puedo fijar En su boquita y en su dulce mirar No necesito un aguardiente tomar Para decirle que es mi felicidad No necesito un aguardiente tomar Para decirle que es mi felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!